Ya estamos de regreso, vamos a comenzar con este módulo número 3 de homeopatía, va a estar muy interesante, vamos a empezar a ver materia médica para que le pongan mucha atención y puedan recetar el primer medicamento que se llama licopodium, en todo el mundo hay muchos licopodium, es aquel bravucón que siempre le anda echando pleito a la gente, pero cuando se regresa la persona a reclamarle, entonces es cuando le da miedo y huye, ese es el licopodium, es muy mandón, dictatorial, creído, si lo contradicen se enoja muchísimo, suele ser el líder de las empresas, el líder de los narcotraficantes, es una persona que lleva muy bien sus negocios, es inteligente, es un individuo que muchas veces está delgado, pero con un abdomen voluminoso, sirve mucho para la circulación, para el corazón, para la digestión, para problemas hepáticos, es excelente. ¿Qué les parece si empezamos a ver la mentalidad del licopodium? Les comparto la pantalla. Curso de miopatía, módulo número 3, donde vamos a ver materia médica homeopática, el licopodium, aquí tenemos la imagen del licopodium, así como ven esa plantita, esa es el licopodium, ¿ok? Antes vamos a ver el parágrafo número 15, antes de llegar a la materia médica. La perturbación mórbida del dinamismo de tipo espiritual, es decir, de fuerza vital, que anima nuestro cuerpo en el interior invisible y la totalidad de los síntomas perceptibles externamente producidas por dicha perturbación en el organismo y que representa la enfermedad existente constituyen un todo, no son más que una sola y misma cosa. La perturbación mórbida del organismo es la enfermedad y constituye un todo invisible. El organismo es ciertamente el instrumento material de la vida, pero no puede concebirse sin este dinamismo que lo anima y obra y siente instintivamente. Del mismo modo la fuerza vital no puede concebirse sin el organismo, por consiguiente los dos constituyen una unidad, aunque nuestra mente separe esta unidad en dos concepciones distintas a fin de que se comprenda fácilmente. O sea, nuestra fuerza vital es cómo nos movemos, cómo pensamos, cómo comemos, la energía que tenemos en el cuerpo y esa fuerza vital nos va a animar todo el tiempo. Nos va a animar y cuando se disminuye la fuerza vital es cuando nos sentimos débiles. Les comparto mi experiencia. Eso de mandar a hacer exámenes al homeópata no le sirve de nada, ya que este se basa en signos y síntomas, pero les voy a dar un consejo. A lo largo de mis 20 años de homeópata me he encontrado a través de la experiencia que a la gente le agrada que le mandes a hacer exámenes. Mándaselos a hacer y dales el resultado y si se puede, diles de qué están enfermos. Ellos están acostumbrados a la alopatía y al diagnóstico alopático. Mis secretos. Te van a tomar como un médico que sí sabe lo que hace. Si, por ejemplo, en una prueba de ácido úrico salen ocho puntos, es que el paciente tiene un tipo de reumatismo gotoso. Más adelante hablaremos de cómo podemos hacer los exámenes. De acuerdo a los diferentes tipos de enfermedades. A partir de aquí veremos algo un poco más divertido, ya que empezaremos a ver materia médica y estudiaremos algunos medicamentos homeopáticos. Y en total esperemos que por lo menos estudiemos los policrestos y los semipolicrestos para aplicarlos al hombre enfermo. Vamos a ver mucho más que los policrestos y semipolicrestos. Vamos a ver los medicamentos más importantes, los agudos, los que necesitamos para las enfermedades de diario. Materia médica. Es una obra la cual contiene el registro sistematizado de signos y síntomas recopilados de tres fuentes principales. Las patogenesias son los signos y síntomas producidos en la experimentación de las diferentes sustancias naturales en el organismo clínicamente sano del hombre. Dos, nociones de toxicología. Los datos toxicológicos del principio activo de la sustancia, ya sea vegetal, mineral o elemento químico. Tres, los reportes clínicos. Su contenido puede dividirse en tres partes principales. La primera contiene nombre del medicamento en latín, sinónimo o nombre común, generalidades, descripción, origen, hábitat, clasificación de su reino, antecedentes de uso y su preparación homeopática. Principios activos, análisis fotoquímica, biológica e inmunológica. Datos experimentales, patogenesicos, datos toxicológicos, sitio predominante de acción, afinidad por ciertos órganos o tejido, acción o indicación fisiopatológica de los efectos de las sustancias o dosis no homeopáticas. Síntomas mentales y síntomas físicos. Es muy importante conocer los síntomas mentales del paciente que por medio de un interrogatorio que nos llevará a la toma del caso, sabremos qué medicamento exactamente le corresponde de acuerdo a su similitud de los síntomas que tiene a la patogenesia del paciente. Toma del caso. Con este método de recepción de todos los síntomas, el médico sagaz deberá conocer a profundidad cada uno de los síntomas mentales que lo conducirá al medicamento más adecuado. El médico no deberá tener prejuicio alguno en cada una de sus preguntas. Las preguntas no deberán ser afirmativas ni negativas. El médico deberá tener la inteligencia para relacionar una pregunta con otra disfrazada, pero con la misma pregunta. Por ejemplo, ¿tienes miedo a la oscuridad? Pues a lo mejor te va a decir sí o no, pero esa respuesta no te va a servir de mucho. ¿Qué sientes? Pero sin embargo, si le preguntas, ¿qué sientes si estuvieras en una habitación completamente a oscuras? ¿O qué te pasaría si estuvieras esperando en la fila de un supermercado esperando tu turno? ¿Cómo te sentirías? Algunos te van a decir, no, yo soy muy desesperado. Soy muy impaciente. O te van a decir, no, tranquilo. No me cuesta trabajo esperar. Licopodium clavatus. Es sin duda para mí el medicamento policresto más importante de la materia médica. Ya que en lo personal, creo que la gran mayoría del sexo masculino cae en este medicamento. Pero cuidado, hay que repertorizar muy bien. Más adelante les diré que repertorizar. Vamos a describir a mi manera el licopodium, que en ningún libro vendrá ya que es de mi propia cosecha. ¿Cuándo hay que prescribir un licopodium? Percepción física. Cuando un individuo se siente en la silla de la consulta, lo primero que vemos físicamente es un individuo flaco, pero con vientre abultado, que es lo que les decía. Segundo, con seño, entrefuncido. Tercero, quieto, que busca su asiento rápidamente. Inquieto, que busca su asiento rápidamente. Casi le tienes que adivinar lo que quiere. En ese sentido, sentarse. Si no se ve enojar rápidamente, pero uno no se va a dar cuenta, ya que estamos ante un individuo jovial, pero analítico. Podrá ser amable con uno, pero jamás con su familia. Son individuos bravucones de palabras, pero de hecho no. En cuanto a alguien se les enfrenta, huirán rápidamente para que nadie note su cobardía. Al principio buscarán la simpatía de la gente y se tornarán muy simpáticos con él, solo con el propósito de obtener realmente sus deseos. Suelen ser individuos nerviosos, inquietos e impacientes. La mayoría de las materias médicas dicen que son sujetos inseguros. Y yo puedo aseverar que sí. Son los niños que no controlan sus esfínteres, se orinan en la cama. Otro medicamento que tenemos para ese síntoma es el Reustox. Cuando el niño es demasiado impaciente y ya está grande de edad, ya tiene nueve, diez años y se sigue orinando, uno de los principales medicamentos es Reustox y este precisamente que estamos viendo, por lo regular son niños hiperactivos. En los adultos son inteligentes, buenos para hacer negocio, son incansables, que utilizan a las personas para sus propios beneficios, incluyendo a su esposa, aunque no la quiera demasiado. La tiene con él porque le da seguridad, ya que por lo regular son individuos inseguros y que le temen a la soledad. Ellos se sienten bien en soledad, pero si están en una casa solos, por lo menos debe estar una persona allí para sentirse a gusto, porque realmente sí le teme a la soledad. Tiene temores de día, de mañana, al anochecer, de aparecer en público, de que se le acerquen a las multitudes, a la oscuridad, de morir, a las enfermedades, a los fantasmas, a los hombres, misantropía, claustrofobia, a la gente, a los ruidos, miedo constante de todo, el miedo sale de todo. ¿Y qué creen? Pues ya llegamos hasta el final de este módulo. Creo yo que vamos a alcanzar a ver dos, tres módulos más. Los quiero hacer cortitos para que no se enfaden, porque hemos hecho videos de una hora y son un poco cansados. Todos los que grabemos de hoy en adelante los vamos a hacer más prácticos, más objetivos, para lo que queremos comprender. ¿Les parece? Nos vamos a ir a una pequeña pausa y enseguida estoy con ustedes. Chao.